¡Dimash! Le regala un chapán al maestro Plácido Domingo. Un chapán kazajo es una prenda tradicional utilizada por hombres en Kazajistán. Consiste en una chaqueta larga con mangas anchas y a menudo está adornada con bordados coloridos y detalles decorativos. El chapán puede ser usado tanto en ocasiones formales como informales y es una parte importante de la vestimenta cultural kazaja. Es similar a un abrigo largo y puede variar en estilo y diseño según la región y las preferencias personales. El chapán kazajo no solo es una prenda de vestir, sino que también tiene un significado cultural y simbólico importante para el pueblo kazajo. Tradicionalmente, el chapán se considera un símbolo de estatus y honor. Usarlo puede reflejar el orgullo por la herencia cultural y la identidad nacional kazaja. Además, el chapán a menudo se usa en eventos y celebraciones importantes, como bodas, festivales y ceremonias religiosas, donde representa la conexión con las tradiciones y la comunidad. En conclusión, se puede decir que el chapán no solo es una prenda de vestir, sino también un símbolo de identidad cultural y un elemento clave en la expresión de la tradición y el orgullo kazajo. Orgullo que Dimash buscó compartir con el maestro Plácido Domingo. Pues muy bien, deers, me encantaría saber su opinión sobre este regalo que le hizo Dimash al maestro Plácido Domingo. De mi parte, ha sido todo por hoy. Les mando un gran saludo, cuídense mucho y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.